Sebas, bienvenido a Chicas Guapas, aquí todos pendientes de votar por ti, estamos muy contentos con esta nominación, ¿cómo te sientes? Bien, muy feliz, muy contento, sorprendido porque además pues uno pensaría que después de 10 años pues ya no, ya, 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 qué reconocimiento te van a hacer después de tanto tiempo y viene esta nominación a decirme, hey, un momento, un momento que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, entonces súper agradecido, súper, no sé, en verdad, contento y emocionado, ojalá, ojalá gane, pero si no, también me siento súper honrado de poder compartir esta nominación con gente súper talentosa, con Calle y Poche que además yo fui esa persona que les dijo, ¿por qué no hacen videos? Y hoy poder estar compartiendo esa nominación con ellas en una premiación tan, tan importante, para mí es como de verdad también un orgullo verlas a ellas ahí, ¿sabes? Como que, qué chévere. Claro, porque, porque han venido juntos, o sea, han crecido juntos y es algo muy lindo de ver este como el, el desarrollo también de las carreras de cada uno, como tienen carreras diferentes, pero sin embargo se unen como en algo en común, que es esto de, de, no sé, como estar ahí para los demás, de, sin darte cuenta, tu carrera tuvo como ese cambio, ¿no? Donde también las personas empezaron a dar cuenta que más allá de crear contenido tiene un propósito. Total, total. Y es algo muy lindo de ver, que se esté reconociendo eso. Fue como una sorpresa también para mí, porque, pues cuando yo empecé haciendo videos, era como, como el, el divertirme, el entretenerme, el, el pasar, realmente matar el aburrimiento, yo tenía quince años, no tenía casi amigos y era como que, ¿qué hago? Y saber que hoy, ese, ese aburrimiento, ese, ese hobby se ha transformado en, en mi vida, en parte de mi proyecto de vida, pues, de mi trabajo, en mi, en mi hobby, porque sigue siendo mi hobby, en, en mis ganas de querer seguir inspirando, en ganas de querer seguir haciendo, es, es bien bonito y, y cuando uno como que vuelve un poquito atrás y ve cada proceso de cómo ha sido las cosas, pues, se siente feliz, porque, pues, yo por lo menos siempre he sido como muy transparente en cada cosa que, que he hecho y, y mi proceso ha sido algo muy, muy lindo, como que en verdad yo lo veo y yo me lo he disfrutado de, de pe a pa, porque a veces, hay mucha gente que siempre está pendiente como, como del, como del la meta y como del llegar y. Exacto. Y no se, no se encarga de disfrutar como, como ese espacio en el que, desde el que empiezas hasta el que terminas o hasta el que llegas, que creo que es al que más fruto se le puede sacar, porque ahí es donde nace uno, como que el valor realmente de, de, de darle a lo que, a lo que uno está haciendo y a esa, a esa actividad que de pronto en algún momento nadie valoró y que hoy muchas personas están pendientes de ella, ¿sabes? Totalmente, y eso es muy importante lo que dices, como disfrutarte el proceso, porque hay personas que, bueno, ya cumplí esto, ahora qué, y no te detienes verdaderamente a pensar, bueno, yo hace cuánto quería esto, mira, lo logré. Total, total, total. Entonces, este camino es hermoso, a mí me encanta, este, y hago un paréntesis aquí, porque es algo que también viene, por lo menos de mi familia, me han dicho muchísimo, disfruta donde estás ahora, porque no sabes qué va a pasar, o sea, no sabes qué va a cambiar, las situaciones cambian totalmente, entonces es algo súper lindo de ver cómo te disfrutas de ese proceso. E incluso, o sea, pues sería imposible que en diez años no hubiesen momentos que de pronto no son tan buenos, sino más bien como malitos. Como en la vida. Sí, exacto, y de esos momentos también hay que aprender y también hay que disfrutar, porque llegan para dejarnos una información en nosotros que, que si nos entra por uno y no sale por el otro, muy seguramente van a volver a pasar, hasta que Dios se encargue, que nos quede supremamente claro que, que esas cosas pasan y que hay que aceptarlas y que hay que adaptarse y que hay que aprender a manejar con ellas, ¿sabes? Como que todo el proceso de la vida. Y, y nada, yo estoy feliz, estoy de verdad como que muy, muy, muy emocionado, muy orgulloso, porque venimos de, de hacer cosas muy chéveres, muy bacanas, que, que a la gente le ha gustado mucho, pero también estamos preparando otras que, que estoy seguro que también les va a gustar y que, bueno, poco a poco se empiezan a desarrollar también otros sueños por ahí guardados. Así es, lo que va surgiendo. Has tenido unos meses muy movidos tú, con un, los últimos días ya cumpliendo los diez años desde que subiste tu primer video, ahora la nominación, o sea, ha sido, han sido unos meses importantes. Total, bueno, este año también tuvimos, tuvimos el, el estreno de mi primera película también, que es mi primera película animada. Esa, ese es el primer personaje. Total, entonces es como que Nachi se llama Nachi, sí, Nachi, Dios mío, o sea. Tu bebé. Es muy loco porque, total, total, yo desde muy chiquito siempre como que tuve ese gusto de imitar voces o en las películas animadas que veía como que me gustaba como que, ah, hacer este personaje o de aprenderme los diálogos. Te gusta imitar, pero a ti te gustan también los acentos, ¿no? Yo te he escuchado. A mí me encantan los acentos. Yo te encantan. Yo te he escuchado y lanzándose los acentos. Toca, toca, ¿no? Es que de verdad a mí me fascina mucho como, me parece muy loco primero como, como todos los latinoamericanos, por más de que todos hablemos el mismo idioma, a veces pareciera que el lenguaje fuese completamente distinto. ¿Tú qué estás? ¿Tú estás en dónde ahorita, en Argentina? Yo estoy en Miami ahorita. Ah, bueno, bueno, te cuento, en Argentina le dicen al popcorn, le dicen pochoclos. Pochoclos, claro. En Venezuela, cotufas. Aquí en Colombia le tenemos como que maispira, que palomitas, que crispetas. Esa es una de las cosas que a mí me costó más en esa transición en Argentina, eran meter esas palabras, por lo menos palabras como remera. Era a veces como. Total. Son tan básicas y tengo que incorporarlas, pero no sé porque no es igual. Cada que conozco personas de otro país, de Latinoamérica, como que me fijo mucho en la manera de hablar, además pues a mí me encanta actuar, me encanta como estar imitando a la gente, a la gente a la que no le gusta, entonces yo intento como ser un poquito más tranquilo, pero yo todo el tiempo estoy como, 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 como receptor, como nutriéndome de pura información, porque además me sirve como recurso para el día de mañana. Dios nos, nos, no se sabe, sale un personaje y de pronto se puede inspirar en alguien que conoció. Entonces. Totalmente. Pues nada, eso. Eso que hablábamos de las experiencias, ¿no? Como que todo, todo te puede ayudar a ti a desarrollar otra cosa diferente. O sea, eso que estás haciendo ahora de diversificar tu carrera, no sabes qué puede pasar y todas las experiencias, las personas que estás conociendo, cómo pueden, o sea, ayudarte a formar ese nuevo camino. Entonces me imagino que con este amor que tienes por, por el tema de la actuación, de los acentos, para ti la experiencia fue una cosa. Fascinante. Me imagino estar en set, grabando, ¿cómo fue ese momento? No, fascinante, fascinante. Yo grabé en 2017, primero llegó pues un correo para hacer casting, cuando fui a hacer casting, el equipo de producción y yo coincidimos con el personaje que más sentía afinidad era Nachi, que casualmente era el protagonista de la película y a la semana me dijeron, sí, básicamente tú eres Nachi. Entonces yo fui y grabé. La verdad que estuvo un poco más fácil de lo que yo pensé que iba a ser. Yo pensé que era un poco más complicado, pero como la película apenas estaba en inicio de producción, animación, o sea, yo cuando grabé la película, o sea, los dibujitos estaban a blanco y negro, no había animación, estaba como todo muy crudo. Y después, tres años después, voy otra vez a terminar como de hacer unas voces que habían quedado ahí como pendientes y me empiezan a decir, no, pues es que en el delenco también va a estar Sofía Vergara y que Valuna Montaner y Adriana Bananza y Daniel Sosa y no sé qué, y la música la va a hacer Marc Anthony y yo como que, pues, ¿cómo así? ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es lo más importante de lo que pensé. Total, ¿no? Y además que yo desde el principio le di el respeto como si, ¿me entiendes? Como si me hubieran dicho toda la gente con la que iba a estar, entonces, pues yo estaba tranquilo, pero también sintiendo obviamente la presión de, Dios mío, ojalá, espero llegar a la altura de poder trabajar con gente con esta trayectoria tan brutal y que además es un honor poder compartir un proyecto con gente tan talentosa y que ha logrado cosas tan magníficas. Totalmente, y después ver el proyecto ya completo, darte cuenta del impacto y de las personas con las que estuviste y de darle a ese personaje, es eso, es lo que decíamos Total, total. O sea, los proyectos así. Es súper chévere porque también siendo, digamos, como de los primeros, pues, como latinos, influencers que vienen de YouTube y vienen de crear contenido digital, siento que también como que se le abre las puertas a esas personas que de pronto están iniciando hoy día con sus canales, con sus, con sus, sí, con sus plataformas, de decirles como, hey, bro, si es posible, pues, llegar a esto, si es posible hacerlo. Totalmente. Porque si yo, yo que empecé hace X o Y de tiempo, se pudo porque tú no vas a poder. Entonces, creo que de hecho, como que a razón de todas esas cosas, llega también como, como esta nominación y, 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 pues, se siente como, como, como lo que te decía ahorita, como muy bonito porque es como también haber, a ver, a abrir tú tantas puertas a nivel, a nivel industria, a nivel negocio, a nivel, a nivel oportunidades, a, a creadores que hoy día, pues, te conocen que son grandísimos y dicen, hey, yo empecé viendo tus videos y es como, wow, gracias por hacerme sentir viejo, pero wow. Yo, cuando estaba chiquito. Sí, sí, no. Pero eso también es lo lindo, que tú también conoces a esas personas que crecieron contigo. O sea, que tienes ya, y darte cuenta de eso es un impacto y que son esas personas también las que votan en los premios, porque son los premios donde el público es el que tiene la, los premios de la última palabra. Totalmente. Entonces, es una cosa hermosa. Hablando de esto, y antes de cerrar, yo quiero mostrarte algo que espero que se vea. Hablando de todo este crecimiento. Espero que se vea porque lo voy a mostrar aquí. Míranos, nosotros, tú y yo, en 2018. Oh, my God. Mira, esto es un reencuentro, Sebas. Quiero que lo sepas. Wow. Es un reencuentro. O sea, pero ¿y en qué momento dejamos de ser tan jóvenes? Tú me puedes explicar, por favor. Yo me encontré con la foto antes de saber qué va a ser la entrevista. Además, además, 2018. Qué locura, en verdad. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto es un reencuentro. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero, pero es bonito ver, digamos, devolvernos al 2018 y saber todo lo que hemos tenido que avanzar de allá aquí para hoy sentirnos como nos sentimos. Que nos trae hoy a donde estamos aquí. Totalmente. Con tu nominación y bueno, con esta entrevista tan linda. Te quiero agradecer por el tiempo, te felicito por todo lo que has logrado en tu trayectoria y quiero que ahora, para cerrar, invites a nuestras chicas guapas a que voten por ti en los People's Choice Awards. A todas las chicas guapas que están viendo, porque todas las chicas son guapas que están viendo esto. Les pido que, por favor, si creen que yo merezco ser esa persona que se lleve ese premio, entren a la página de People's Choice Awards y ahí busquen la categoría de influencer latino del año, donde pues yo voy a estar como bajito. Ustedes pueden votar. Tienen 25 votos para invertir. Entonces, si tienen otra persona que de pronto les guste ahí, intenten darle menos votos de los que me den a mí y pueden utilizar hasta 25 votos. Pueden votar todos los días a través de Twitter también. Ahí está la información de cómo tiene que ser el formato del tweet para que cuente como voto. Los retweets cuentan, todo cuenta. Entonces, pues nada, Dios los bendiga. Dios las bendiga. Que tengan un excelente día y un besito en la nalga izquierda. Gracias, Sebas. Gracias. Te mando un beso. Bueno, me encantó este reencuentro. Ya nos viste jóvenes 2018, a donde llegó el tiempo. Y bueno, chicas guapas, a votar. Ya saben que tienen como 25 votos al día, así que vamos a distribuir. Hasta el 7 de diciembre. Hasta el 7 de diciembre. No discusa. Muchísimos éxitos y espero que nos podamos ver pronto. Esperamos que así sea. Gracias también por tu tiempo. Por favor, te mando un abrazote. Gracias.